El país está indignado, hoy día va a empezar a escalar el conflicto, las calles se van a llenar de gente para defender la vida del presidente Evo Morales, el mundo entero va a condenar, ¿y dónde se van a quedar ahora? ¿Dónde van a escapar ahora? ¿Dónde van a escapar ahora después de intentar matar al compañero? Los compañeros del trópico tienen que protegerlo, 500 mil, 2 mil, arrodearlo al compañero Evo para protegerlo hasta que vengan con misiones de la comunidad internacional y puedan llevar al presidente a un lugar seguro, porque Bolivia ya no es un lugar seguro para nadie, para nadie, porque el gobierno ha convertido este país. Tiene que haber una convocatoria nacional inmediata a las organizaciones sociales de todo el país, los compañeros tenemos que salir a las calles, tenemos que protestar, tenemos que condenar, esto no puede seguir, el rumbo del país está dirigiéndose hacia el precipicio irremediablemente en manos de este gobierno.